Bien, estamos en la tercera sesión de este curso de Introducción a las Ciencias Sociales año 2015 y estamos aquí junto a nuestro equipo docente Alberto Mayor quien les habla Maximiliano Soto a la derecha de su pantalla y a la izquierda de su pantalla don Francisco Crespo Buenas tardes Buenas tardes Hay una botella en medio del camino de marca Hay que ocultar la marca Hay que ocultar la marca Trata de hacerlo Bueno, les queríamos contar hoy día tenemos muchos más autores hoy día así que tenemos que tratar de hacer una economía autoral importante Pásame no más el papel Aquí no se ve qué marca es La marca incógnita La marca incógnita La marca incógnita Manden por Twitter Adivinen qué marca es Adivinen qué marca es Bueno, les contamos Primera clase Estuvimos viendo una introducción a la modernidad en el fondo Causas y azares del origen de la modernidad Luego entramos en alguna leve Levísima profundización conceptual tratando de tematizar algunos rasgos de la transformación entre sociedades premodernas y modernas Para ello usamos a dos autores muy clásicos en ese entendido Ferdinand Tennis y Emil Durkheim En esta tercera clase nos vamos a meter mucho más de lleno en el pensamiento clásico moderno No solo en las certezas sino que también en sus sospechas Y en las propuestas sociales, sociológicas, políticas respecto a la posibilidad de rescatar el uso de la razón como elemento central Para ello teníamos en esta sesión, Francisco, por favor, autores Autores Bueno, el día de hoy efectivamente veremos el proceso por el cual la sociología se configura como una disciplina preocupada de la racionalidad Fenómeno que, si bien no es nuevo, de hecho no es para nada nuevo Los griegos fueron los primeros en darse cuenta de que cuando usted piensa Digamos que piensa, creemos que sí Existe Ah, no, ese fue después Y cuando usted piensa se habla a sí mismo, ¿no? Y en este hablarse a sí mismo hay un diálogo con alguna cosa, ¿no? Y esa cosa se fue tomando el nombre de la razón Pero lo interesante es que la filosofía clásica, digamos, y todo el trabajo previo al siglo XX Asumía la racionalidad como un fenómeno dado Se asumía que la racionalidad era una propiedad De hecho, según Descartes, al menos repartía de forma igual en todos los seres humanos Sobre la cual se trabajaba y se generaba, digamos, conocimiento Como totalidad Claro, pero nunca se hizo, para seguir a nuestros amigos sistémicos Nunca se hizo una observación de segundo orden Con respecto a la racionalidad Entonces, en ese sentido, se empezó a observar a esta cosa que era la racionalidad Desde la racionalidad, era un ejercicio de autoobservación Un exoide, digamos Moderno Muy moderno De hecho, efectivamente, va a ser Habermas Quien va a decir que el primer autor O sea, no el primer autor que vamos a ver Pero uno de los autores importantes que vamos a revisar Va a decir que la modernidad solo es moderna cuando se da cuenta que es moderna Que de hecho, según él, pasó hace poco Realmente poco De hecho, para Habermas, la postmodernidad es como una especie de autoobservación de la modernidad Y así como, wow, la modernidad Éramos modernos Wow En ese sentido Ese va a ser más o menos el escenario en cual la sociología Específicamente como disciplina va a nacer para preocuparse de los problemas de la racionalidad Y también para criticar la idea Muy, digamos, difundida en la modernidad De que la racionalidad era una especie de cosa automática y perfecta, ¿no? Que no tenía relación, que era algo que viene muy bien de los griegos Que no tenía relación con el mundo cotidiano O sea, me refiero al mundo físico real En esa lógica vamos a revisar a Weber Y su problemática de la racionalización El proceso de racionalización social Entendido como la división de la esfera cultural, ¿no es cierto? Y el tema de las imágenes del mundo Vamos a revisar a Freud Padre del psicoanálisis Y creador, entre comillas Creador del concepto de inconsciente Que es esta parte que la racionalidad se supone que no llega Es como esta zona oscura de la racionalidad Y también vamos a revisar a Marx Con el concepto de fetiche de la mercancía Que básicamente va a reflexionar sobre este También reducto de racionalidad que existe En las relaciones capitalistas, ¿no es cierto? Que encubren La idea, entonces, siempre es ir observando Cómo la sociedad hace siempre una tensión Entre un proceso de racionalidad Y aumento de la racionalidad Pero también cómo al observar esta racionalidad Nos damos cuenta de que no se despliega de forma perfecta Como nosotros, digamos, consideramos Haciéndolo obviamente también Menciono Rosa Habermas Que también lo vamos a profundizar más después Y Nietzsche, ¿no? Que también yo diría que mencionar Bueno, Francisco ha mencionado a mucha gente mala Varios autores Mucha gente mala Freud, un crocainómano Marx, no reconocía a sus hijos No me dije que murió de la pobreza Nietzsche, ni hablar Murió de sífilis O sea, gente mala Pero sabemos que esta gente que no salen en Mercurio Ni en las páginas sociales Ni en las páginas sociales Ha dicho otras cosas muy interesantes Y vamos a tratar de comprenderlo Pero ¿no también en Mercurio salen en las páginas sociales La gente que está en la cárcel? Sí, ahora se les complicó De hecho, tienen que... Ahora, así como... Desde la cárcel Claro En la sala de visitas Así como... Se los fueron todos a la cárcel Ya fuimos Hasta Uruguaga Altunate Edwards ¿Ya? Visitando a... Sí Es bien interesante, efectivamente Pero... Pero una sección nueva Hay que decir que eso históricamente no va a estar normal Eh... Bueno Contemos un poco Sobre este... Sobre esta problemática Para... Para continuar con la contextualización Eh... Nos vamos a parar Fundamentalmente Con los autores desde mediados del siglo XIX Hasta 1920 Por decirlo así Que es el período que... Eh... Nos permite hablar Desde... Eh... Marx hasta Weber Y... Vamos a... Y tenemos un autor que está vivo De hecho, que es Habermas Claro Eh... Pero que él está hablando igual del mismo momento Así que... Estamos... Está atrapado en el tiempo Está... Está atrapado, efectivamente, en una máquina del pasado Así que nos vamos a mover en ese espectro Para entender ese espectro también hay que decir Que... Eh... En el siglo XVIII hay un gran proyecto Que es el proyecto ilustrado Que es esta búsqueda Vamos a ir a tratar de llegar a la razón Pero el siglo XIX manifiesta el esfuerzo por... Eh... Por aplicar ese... Ese legado cultural del siglo XVIII de la ilustración Y también por preguntarse si acaso ese legado va a ser posible de desarrollarse La duda... Razonable... Existente durante el siglo XIX Y planteada ácidamente, agriamente por Max Weber a principio del siglo XX Es si acaso la ilustración... Eh... No se va a morir... En su propia dinámica Que es algo que él ve como posible Bueno... Dado este escenario... Eh... Hablemos un poquitito de Marx No se si les parece... Eh... 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 Marx... Es un... Eh... Nos va a servir en este contexto aparte de toda su teoría No vamos a entrar en toda su teoría Eso lo vamos a ver en el curso de Sociología Eh... Del cual ya hay videos del año pasado, pueden si quieren... Ah, pueden tener eso Pueden, pueden tener otro video, digamos Claro... Remítase a... Remítase a video 3, ya... Eh... Curso del año 2014 de Sociología Pero más allá de eso... Eh... Pensemos a Marx desde el punto de vista de esta visión de la racionalidad Eh... Durante mucho tiempo El problema de la... La situación, la condición social La pobreza, la desigualdad No era visto como un tema de racionalidad No era un tema racionalizable De hecho, se trabajaban más bien desde la perspectiva de la desgracia Eh... Los políticos que traían mala suerte eran mal vistos Pero que traían mala suerte, ¿no? Porque... Cuestionaban demasiado mal el asunto Eran problemas urbanos también De... Relaciones con la higiene Exacto... Y habían problemas que eran más concretos Que efectivamente habían problemas urbanos Pero no había una mirada de decir Aquí lo que tenemos que resolver es el problema De... La pobreza Lo que se había hecho antes Era el esfuerzo de Adam Smith De preguntarse cómo hacer que los países sean ricos La riqueza de las naciones La riqueza de las naciones La riqueza de las naciones Es un título muy largo en realidad Un título gigante Eh... Ensayos y perspectivas Sobre las posibilidades Sobre las causas Las causas y razones Y razones Es conocido como la riqueza de las naciones La riqueza de las naciones Los buenos juicios Perfecto Claro Un título gigante Como los buenos tiempos Claro Cuando habían buenos títulos Buenos títulos Eh... Hay un título de García Márquez ¿Qué hace? Que tiene media página Que se resume en relatos de un náutra Ah... Un título gigante Bueno... Entonces, efectivamente No había... Adam Smith va y dice A ver... ¿Qué han hecho los países ricos para ser ricos? No Y básicamente llegó la conclusión De que habían hecho cosas maravillosas Han diversificado su mercado Han diversificado su mercado Han diversificado su mercado Han dinamizado su economía Claro Ni la dictadura Así que... Es que no, ¿no? Eh... Poco poder Se preguntó aquello Llegó a estas conclusiones La división del trabajo Casi No también Las respuestas de Adam Smith No fueron las que acabaron Sí, sí, eran bromas Eran bromas Atento, eran bromas El liberalismo es mucho, mucho más ingenuo Eh... Entonces, eh... Las respuestas de Adam Smith Resultaron para Marx Una especie de... Eh... Eh... De desafío Es decir, al momento Un momento De aquí Claramente hay un problema Entonces Marx quiere develar Detrás de la condición De organización de la sociedad Los males que a ella aquejan Y entran a un examen crítico Que tiene dos horizontes Uno, la denuncia ¿Ya? La denuncia ¿Ya? La denuncia Guión Comprensión Del proceso Por el cual Se configuran Las clases sociales Del proceso Por el cual Eh... Se hace... Eh... Se hace recurrente Y permanente La pobreza Pero al mismo tiempo Incerto En algo que es muy De la ilustración Que es una filosofía De la historia La ilustración Era muy racionalista Pero no tan racionalista Como para decir La historia No tiene ninguna filosofía Y todo lo que es racional Es racional En tanto... Tecnócratas Por ejemplo Eran modernos No pues modernos Modernos con sentido Claro Ellos creían que esto iba Para algún lado Modernos con sentido de realidad Exacto Y Marx creía que esto iba Para algún lado Muy claro Ese lugar Era un fantasma Que recorría El comunismo El comunismo El comunismo Con las guapas El mundo se dirige al comunismo Todavía hoy Diría Marx Según El Mógenes Ya ocurrió El comunismo Es curioso El Mógenes Y Marx Estarían bastante de acuerdo Hay que decirlo El Mógenes El Mógenes El Mógenes El Mógenes El Mógenes Era un importante columnista Del Mercurio Que cuando iba a salir electo Piñera Le exigió al Mercurio Que se iban a gobernar en conjunto En una buena coalición Iban a sacar a ese hombre Que tanto lo odiaba Y El Mógenes lo odiaba Porque no era suficientemente De derecha Piñera Y El Mógenes Es un tipo muy interesante Que tiene varias características Una ha visto ovnis Dos considera que La caravana de la muerte Es un invento Básicamente Es un tema literario Es un tema literario Y que en realidad Y que en realidad Fueron en realidad Atrapados en una trampa Organizada por otros grupos Para inculpar a importantes Militares de la dictadura Y que había un plan Z Que iba a convertir a Chile En un país comunista soviético Y que ese plan Z Fue desactivado Y ahora sea algo Es un resumen ejecutivo De Hermogén Es una buena síntesis Es un buen personaje Es un buen columnista Es un gran columnista Hay que decir Buena pluma Muy buena pluma No tiene electores Tiene feligreses Sí Bueno En las cantinas También hay feligreses También Es un buen dato El dato de un porteño Bueno Entonces Efectivamente Marx ¿Qué dice? Dice Bueno Debemos aplicar la ciencia Esto que está funcionando En las ciencias naturales Darwin Muy famoso en ese momento ¿Verdad? Debemos aplicar esto A la sociedad Debemos ser capaces De mirar la sociedad Con los ojos Con que Darwin miró la naturaleza ¿Y cuál es la evolución De la sociedad? La sociedad Evoluciona por luchas de clases Cada vez Cada vez la clase Que estaba siendo subyugada Luego una revolución Logra llegar a ser clase dominante Un fragmento de ella En realidad Siempre tradiciona al resto Y se quedó Un fragmento más pequeñito ¿Ya? Y así en la historia De los artesanos Como corresponde Y los comerciantes Se transforman en El sujeto político Más importante Más revolucionario De la historia Más revolucionario De la historia De la humanidad Existente Habrá que hacer Un proletariado Que sea aún más revolucionario Que esa clase revolucionaria Burguesa Ese sería el desafío Pero él dice Aquí hay una clase Que surge Y que apropia Al nuevo Al nuevo Modo de producción Que es el capitalismo Donde la burguesía Se va a enfrentar A su creación Que son los trabajadores Proletarios Estos trabajadores Que trabajan En la empresa moderna En la empresa Que tiene contabilidad En la empresa Que tiene inversiones De capital En la empresa Donde hay una jornada Y en esa empresa Donde estas personas ganan Siempre Se le paga Lo mínimo Que se puede pagar Salvo cuando cambian Condiciones políticas Sociales Que se yo Eso se cambia Pero las condiciones De pago siempre Son las mínimas Y por eso Los proletarios Son proletarios Es decir Solamente ganan dinero Para poder tener Proletarios Para poder tener hijos Y el mundo Vivirá Podrá vislumbrar El momento En que la clase proletaria Mueva la historia Se levante En armas Logre derrocar A la burguesía En un festival sangriento ¿Ya? Y luego Ese festival sangriento O luego De una elección pacífica Dependiendo del modo ¿Ya? En la reina Claro Se llegue a un proceso En el cual Emerge el socialismo O la dictadura Del proletariado Momento precedente Momento necesario Un poco cruel Pero precedente Para llegar A ese momento Sin clases Aquí todavía Hay clases Hay un capitalismo Estado En el fondo Controlado por En el caso De los Socialismos reales Por ejemplo Por el partido ¿Ya? Y luego viene el momento En el cual Aparece El comunismo Sin clases sociales Y ese es el fin De la historia Ahí sacaba la historia A los Hegel Se termina El desenvolvimiento De la historia Porque hemos llegado Al final Al lugar mágico Y fantástico Donde uno puede Pescar en la mañana Ser Un escultor Por la tarde ¿Ya? Y un poeta Por la noche A cada cual Según su necesidad Y cada cual Según su capacidad ¿Ya? Distintas poesías Distintas poesías Para decir que hemos llegado Al comunismo Pero no, no hemos llegado Al comunismo Así que tenemos que seguir hablando De lo que no es el comunismo Esta idea De que esta evolución Es la idea de una En la teoría de la evolución De hecho de Marx Es la La variante social De lo que es La teoría de la evolución De Darwin ¿Hay una serie de teorías? Hay un tema Que es bien interesante Abordar Pensado en Como un metarrelato Tendo claro que Marx Parte de un metarrelato Bastante contundente Que es Hegel En este sentido La dialéctica De este choque De realidad Y el estudio Que desarrolla Marx Del manifiesto comunista Por ejemplo El 18 grumario De esta relación Entre sociedad urbana Sociedad rural Se apoya de alguna manera En esta lucha de clase En el fondo La historia Tiene una cierta materialidad Conocido como materialismo histórico Y ese materialismo histórico Funciona por un choque de fuerza Ese choque de fuerza Es lo que estaría moviendo La historia Como Se entiende Como lucha de clase Y que se enmarca De alguna manera Dentro de una percepción O un entendimiento Cíclico del tiempo Que es bastante curioso Porque esta percepción Cíclica del tiempo Está muy concentrada Muy inspirada A sociedades Más rurales Que urbanas Y eso es interesante Tenerlo como Sacarlo un poco De colación Y como esta visión Cíclica del tiempo Pasa por Una sociedad Esclavista Por ejemplo Primero una sociedad En su origen Hubiese sido comunista Y los modos de producción Estarían en la comunidad Ya el concepto De modo de producción Se genera todo un léxico Hablar de modo de producción De fuerzas productivas De lucha de clases De plus validad Hay todo un léxico Que es conocido Hasta el día de hoy Como marxista Si Hablando de modo de producción Inmediatamente Ah Sabemos que está hablando de Marx Claro Que está hablando de Marx Claro No es el concepto Ni de modelo Ni del concepto De sistema De aparato De aparato Claro Lo interesante es Desde que punto entra El problema de la racionalidad Y se abre en Marx Cuando en el fondo Él se cuestiona Que es un problema Que yo creo que todavía Es muy Muy Vigente Que es la idea de Que en toda relación Aparentemente Económico Instrumental Que es más o menos El mundo en que vivimos hoy O sea El contrato El pago El salario Tú haces un trabajo Y te pagas un salario Tú haces tal cosa Y hay un incentivo económico En todo lo que se trata En todo lo que se trata De estudiar desde un punto de vista De instituciones racionales Y incentivos económicos Que en la época de Marx En esa teoría todavía no existía Pero yo creo que si hubiese insistido A esa teoría precisamente Marx lo hubiese atacado Detrás de todo eso Hay relaciones sociales ¿Cierto? Y esas relaciones sociales Están mediadas por la ideología Que para Marx al final Era como el epítome de la racionalidad O sea, lo ponía La ideología La racionalidad De forma casi directa Un sinónimo incluso O sea, antónimo en este caso Claro Pero en ese sentido En el fondo Desde ese análisis Es que él dice Bueno, sí Todo esto está muy bien Pero la economía Y las transacciones No son pura racionalidad Sino que también son Digamos Es corto en el orden social Claro, es corto en el orden social Y el orden social Tiene su fundamento último Digamos, en la materialidad Pero tiene su espíritu En la ideología Y en el fondo Eso va a ser un poco Lo que le va a dar sentido A un análisis De la racionalidad Desde el punto de vista De Marx Como autor Sí La dinámica de Marx Efectivamente En ese sentido Es bien interesante Desde Desde la visión De que La economía Porque este es más o menos el orden Él dice Lo que constituye Al ser humano Siempre es el trabajo Entonces hay que seguir El modo de producción Para entender El modo de producción es De alguna manera En el modo de producción capitalista Se llega A un gran nivel De 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 Implicitación De los mecanismos Que permiten La reproducción del orden El mecanismo que permite La reproducción del orden En el feudalismo Es bastante claro Yo Soy un siervo De la gleba De la gleba El propietario El poderoso En el capitalismo Ya en el capitalismo Está oculto Está oculto porque La escena de mercado Dice Marx Es una escena que Nos hace parecer Hombres libres Yo llego a comprar El teléfono Y digo ¿Cuánto vale este lujoso teléfono? Me dicen Este lujoso teléfono Vale 999 Aquí tienen el iPhone 8 Que por eso Se los mandan antes Para que los prueben Y de Visto bueno Este es como más viejo Que tuyo No, no, no Este es el primer Este es el Nokia de hecho El famoso Nokia Que la literatura Ya Ya acredita Como El más Universal del planeta Hasta hace Veinte años Bueno Entonces Claro Tú dices Efectivamente Yo quiero comprar esto Y hay alguien que lo vende Ese alguien que lo vende Le puso un precio Eventualmente En un mercado Más primitivo Yo puedo regatear el precio ¿Ya? Y llegar a algún acuerdo Que se yo Pero En algún momento En algún punto Ambos somos libres El vendedor es libre De vendérmelo Y yo soy libre De comprarlo Entonces La sociedad Actual dice que Somos básicamente Agentes libres En el mercado Y Marx va a desconocer Ese rango Va a decir Mire Nosotros no somos Agentes libres del mercado Porque Lo que nosotros Obtenemos para llegar al mercado Es dinero Y ese dinero Se obtiene en un momento En el cual hay una Extracción de plusvalía ¿Ya? Se le quita Algo a alguien De un modo Completamente invisible Se le quitan Horas de trabajo Y este Este modo de producción Va a generar Un Una superestructura Dice Ideológica Superestructura ideológica Que significa Que esto se va a traducir En muchas otras cosas En forma artística En derecho Sobre todo En derecho Sobre todo En el derecho de propiedad Por ejemplo La propiedad es clave en ese sentido La tierra La tierra El concepto de la tierra El concepto inmueble Por ejemplo Exacto Los bienes inmuebles Por ejemplo El suelo Convertido en mercado La tierra Convertida en mercado Y dentro del mercado El subsuelo Convertido en un mercado Distinto No se si ustedes saben Pero si ustedes encuentran Petróleo bajo su casa El petróleo no es suyo ¿Ya? Hay que tener Las pertenencias mineras Ustedes son Propietarios De la casa De la superficie ¿Ya? Hay un cuento de Cortázar Que es muy sugerente Que habla de Que habla un poco de Gómez Que es un personaje Que está tranquilo En su reposera Lidiendo el periódico Y de repente Se acercan uno Él solamente vivía En un metro cuadrado Y claramente un metro cuadrado Genera toda una proyección Hacia el subsuelo Claro Que da una impresión De que es un gran Púnel que baja Y que es muy difícil Representarlo Imaginárselo De alguna manera Claramente sucede Con la propiedad La diferencia que hay Entre suelo y subsuelo Exacto Y de hecho también Con el espacio aéreo Tampoco es propietario Hacia arriba Del espacio aéreo Y tampoco es propietario De las aguas Por ejemplo En el caso chileno Si pasa agua por tu tierra Tú no eres propietario De esa agua Tienes que ir Y licitar el agua O solicitarla A los que la tienen licitada Que se yo O sea Todo ese régimen Se traduce en formas De derecho Se traduce en formas De relaciones de familia La relación de familia feudal Obviamente supone un hogar gigante La relación de familia Moderna Termina con gente Que vive prácticamente sola Una persona Dos personas Tres Cuatro Cuando mucho Con dinámicas de consumo Muy diferentes En fin Marx Fue capaz de Situar esa problemática De la racionalidad De meter la racionalidad En el tema del trabajo Y en el orden social Para comprender Para comprender Todas las formas En que la economía Se traducía En vida social Y eso Ese es el aporte Por el cual Nosotros lo hemos convocado Para el día de hoy Como primer autor Diferenciar esas fuerzas productivas Por ejemplo Que están operando Y que de alguna manera Explican un poco Esta explotación Que se simboliza Se representa A través de la pluralidad Por ejemplo Claramente Una forma de explotación En este lenguaje Clases dominante Clases dominadas Así es El que tiene toda una lectura En la historia De alguna manera Pensar en el futbolismo Hay una explotación En el caso del capitalismo También una explotación El socialismo Y después Se cerraría con el comunismo Donde las clases sociales Desaparecerían en una especie De paraíso Posterior a la La fiscal A la dictadura del proletariado Exacto O sea se pensaba Como hicieron las islas Pero esto es marxismo Un paraíso fiscal Un paraíso fiscal Un paraíso fiscal Un paraíso fiscal No Creo que Un paraíso fiscal No No parece Ah Bueno ya decimos ya Un mundo de bancos Claro Ehm En Liechtenstein también Puede ser Ustedes saben que Marx tenía un Un cuñado No ¿Cuándo es el El esposo de la hija? El muero ¿Un muero? Un yerno Un yerno El yerno El yerno El pozo de la hija No lo manejamos mucho ni Sí La vida familiar no es lo nuestro Ehm Sí El yerno De Marx Era filósofo Y Ehm El Alemán Alemán por supuesto Y dijo Mira que interesante esto que escribe mi Mi suegro Empecé a leer lo que sea No pero este caballero Está muy preocupado del trabajo Hay mucho que el trabajo no debe ser tan importante en la vida humana Era Y entonces Filoso Mal que mal ¿no? Debo a Epicuro Y se fue Dijo Y escribió un gran Un gran elogio De un modelo asociado basado en el ocio Era Y luego se fue a vivir con la hija de Marx A una isla Donde prácticamente no tenían nada que trabajar Y solamente vivían de los bienes que otorgaba la naturaleza fácilmente ¿Ven? Para que vean que También hay formas de superación del marxismo Hay modelo alternativo Claro Ahora veamos un poquito a Weber Me parece para que Para ir interesando Estaba pensando que Si metemos a Freud primero en realidad Temporalmente mejor Freud primero De hecho porque está primero Porque está primero Nació antes Pero efectivamente claro Estamos yendo a uno y eso Siguiendo con el tema de la racionalidad sería bueno seguir con Weber Hablemos de Weber Max Weber Es la Llegó a tal nivel de abstracción que dijo Bueno Yo quiero entender El fenómeno social de la racionalización De la racionalización O sea Las sociedades parecen haberse ido racionalizando en la historia Y quiero entender ese proceso ¿Qué significa racionalizar? Que en general ustedes ven por doquier Como aumenta la capacidad de control Y predicción Del ser humano sobre fenómenos naturales Y sobre otros seres humanos ¿Ya? Vemos como además Se van desmitificando Muchas de las imágenes del mundo Me explico Las dos cosas Por un lado Aumento de capacidad de control Bueno Hoy día hay computadores que predicen un conjunto de fenómenos Predicen el clima Predicen La trayectoria futura de los asteroides Predicen los aviones Predicen lo que va a pasar si el semáforo fracasa En su intento de controlar el tráfico ¿Ya? Establecen condiciones en las cuales Y de hecho nosotros no molestamos mucho si la predicción se equivoca ¿Ya? ¿Cómo es posible que haya ocurrido lo del norte si nosotros ya sabíamos Gracias a la gran tecnología existente que esto podía ocurrir? ¿Ya? Eso revela que la sociedad tiene internalizada la idea de racionalización Bueno Es una especie de dominio además sobre lo natural Es el dominio Es la capacidad de control ¿Ya? También la capacidad de control El control de todas las variables a partir de entre todas las personas Yo sé mucho de otra gente Mucho más que hace 50 o 100 años Gracias a que estoy conectado a internet Sé lo que están haciendo Estoy a una A un contacto gratuito prácticamente de preguntarle cosas ¿Ya? ¿Ya? Puedo llamar rápidamente a 60, 70, 100, 200 personas Y poder coordinar algo La capacidad de control aumenta Tu capacidad de ser comillas eficiente ¿Ya? Por otro lado Las sociedades se racionalizan también desde el punto de vista de que se desmitifican Pierden magia La sociedad contemporánea Es una sociedad profundamente Eh... Carente de magia al lado de otras sociedades en la historia La... El... El trueno y el relámpago No son Zeus ¿Verdad? Son un fenómeno eléctrico ¿No es? ¡Oh! Los dioses Todos estos años Criendo Quieres Como dijo Nietzsche Eh... En... Así hablaba Zaratustra ¿Verdad? Dios ha muerto Programa Que dan... Programa... Programa de Nietzsche Sí Así hablaba Zaratustra Es un libro muy interesante de Nietzsche Se les recomienda leerlo Sí, sí, muy muy bueno Sobre todo en esas noches de invierno Es... 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 Es el nihilismo total Eh... Y la superioridad Es como... Johnny Herrera ha convertido en un filósofo Zaratustra es lo más parecido a Johnny Herrera que uno puede... Johnny Errores Entonces... Si vemos eso Decimos, bueno Efectivamente... Es como que ahora me golpea el... En la metáfora Johnny Herrera ha convertido en filósofo Y es verdad que se parece en un poco Sí, pues es muy nihilista Tiene alguna era Sí, sí, sí Es un tipo... Un tipo interesante Bueno... La cosa es que... Si uno mira... El... El... Lo que está tratando de decir Bebe Respecto a la racionalización cultural Respecto a la pérdida de... 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 A la pérdida de... De la magia Del sentido último La sociedad actual, claro Es una sociedad en la cual Si uno lo quiere describir Es una sociedad atomizada en temas Que allá... Por allá anda el arte Por acá la ciencia Por acá la moral Por acá la erótica Y cada cosa tiene sus reglas Y... Como que ya las cosas están separadas entre sí Eh... Y los dioses no son los que están a cargo de eso No hay un dios para la erótica No hay un dios para la ciencia Hay un dios genérico que... Para los que creen que no es... Que no hace tanto como hacía antes Que no participa tanto del mundo Los terremotos ya no son castigos divinos ¿Ya? La buena cosecha no significa que no hayamos pecado En fin... El mundo se ha vuelto un lugar Donde se vacian, dice... Las iglesias Pierden terreno Y pierden poder Y pierden poder Se van quedando solas Pero la gente al mismo tiempo que se va... Quedando sin iglesias Se va quedando sin sentido La pérdida del sentido Una característica de la sociedad Del siglo XIX Exacto Imagínate cuando partieron la capacidad Pensemos, pongámonos en el... 1900 Cuando la gente empezó a lograr consumir No había más crecimiento económico La gente podía comprar cositas ¿Ya? La gente estaba contenta de tener esas cositas Las cositas le hacían feliz Dice Max Weber Ya está ocurriendo en 1905 Y ocurrirá con mucha más intensidad Que este liviano manto Que son los bienes materiales Que se ponen sobre nuestros hombros Se transformarán En una verdadera jaula de hierro Estaremos aprisionados por los objetos Desearemos más objetos Y buscaremos conseguirlos Y para eso nos convertiremos en especialistas En trabajadores especializados Carentes de todo espíritu Corte... La felicidad cuesta menos O sea, de comercial no diremos de qué empresa Ni de qué tarjeta Ni de qué empresa comercial Pero esa es la idea Es real Y... Hay cosas que la... Hay cosas que no se pueden comprar Para todo lo demás Existen... Max Weber Entonces, claro Esa lógica De que... El sentido que debo convertir En una cosa chiquitita En una prótesis Claro Esa es la idea de... De... De Weber Que lo que nos interesa hoy día Es más que nada ver cómo es la mirada La observación O sea, él Parándose arriba del proceso de racionalización No sé si pueden dimensionar La magnitud de la obra Y la magnitud de la locura Es mi tabla de sol Claro Esta es la ola de la racionalidad Permiso Vaya solfear Imagínense lo que significa Pensar que... La razón Ese artefacto Esa capacidad Esa facultad Castiana Ya De pronto puede ser objeto de la observación Ya no como facultad humana Sino como proceso Eso sea Y ahí Weber dijo Permiso Quiero convertirme En uno de los más grandes de la historia Si no el más Y uno de los fundadores de la sociología Y se puso en el panteón Y luego se deprimió Luego se deprimió Perdió sentido Exacto Porque se había convertido en especialista También tenía la competencia de la esposa Que también era socióloga Que también empezó a escribir Antropología Y era socióloga Y era socióloga Y era socióloga Y escribía antropología Claro Pero como una antropología filosófica No como una antropología Claro De terreno De terreno En todo caso decir que en el fondo El argumento de Weber Es un argumento que va a tener una trayectoria Importante hasta la actualidad Su discípulo Habermas Y luego digamos La teoría de sistemas Que tomó Habermas Y hizo algo extraño con él Y después su conflicto con Luhmann Claramente en los 80 Claro Con un conflicto de amigos En cualquier caso En cualquier caso La lógica es esa Básicamente la idea de que La racionalidad Es un proceso No solo Desde la subjetividad Que fue lo que vimos en la primera clase La aparición del positivismo El fenómeno del buen juicio El fenómeno de poder generar un método Para reflexionar Como practicaba Descartes Sino que es un fenómeno Que ocurre fuera de los individuos Ocurre en los procesos sociales Ocurre en la forma en que Nos relacionamos con otras personas Y va transformando un poco La realidad social Y generando especialización A la vez que pérdida de sentido O sea Y en ese sentido también Volviendo un poco a Marx Tiene mucho también que ver Con la discusión de la ideología ¿No? ¿Cuánto? ¿Hacia qué tecnificación? ¿El proceso de tecnificación? ¿Cómo influye en el desarrollo De la ideología? En la posibilidad De notar de sentido Las acciones Que hacen las personas Para poder, digamos Vivir La universidad es un ejemplo Paradigmático Yo creo En el mundo contemporáneo Digamos Desde la universidad medieval Que era básicamente Una institución De conocimiento Y de desarrollo Del espíritu humano Y de liberación Del espíritu humano Y una especie de cofradía también No, bueno, claro Estoy hablando del discurso Por lo menos bonito Porque la práctica en verdad Era, claro Órganos de poder En serio A la idea de que ahora La libera mágica italiana Claro Boloña Boloña A ahora que básicamente El sistema educativo completo Vas a ser casi Una especie de habilitador Para el trabajo ¿No? Hay carreras Más cortas Más rápidas Más útiles Más efectivas Cuánto va a ganar Y ahora los diarios por ejemplo Solo hablan Eso yo creo que es muy fuerte Porque es como una bofetada Así al mundo académico Los diarios hablan de las carreras En términos de sueldo Y nada más No importa nada No importa cuánto se demora En entrar al mercado laboral Claro Cuánto se demora y cuánto ganas Y no hay nada más O sea, son dos indicadores Y con eso basta Hay que darle información a la gente Para que estudie Claro Y van y te dicen Mira, ustedes van a ganar tanto Y van a trabajar rápido Y cuál es el profesor La calidad El enfoque Nada Todo el resto Ha sido Hay un ejemplo como paradigmático De una ULT Que no ha ocurrido en todas las carreras Porque todavía existimos en las carreras Que no rentamos Así que Nadie le importa Nadie le importa Son más incivilizados Pero 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 O Resta decir Hay que importante decirlo Que carreras que sí son muy rentables Pero las universidades han tratado también De imprimirles algún nivel de espíritu Digamos De alguna forma Con mayor o menor tasa de éxito Pero también existe este deseo De hacerle una impronta Digamos Espiritual A carreras Claro Lo son en principio Claro En ese sentido Yo creo que ahí tenemos por ejemplo Un ejemplo que nos afecta cotidianamente Porque participamos del mundo académico De en algunos casos particulares Una racionalización Instrumentalización Digamos Que predijo Del conocimiento de alguna manera Claro Hace 200 años Hay algo que mencionaste tú Que es muy interesante Con el tema kantiano Que yo creo que Uno de los objetivos del curso Es que los estudiantes de alguna manera Armen mapa De conexión Y en el caso de Max por ejemplo Está mucho más conectado con Hegel Y en el caso de B Mucho más conectado con Kant Y eso es bueno mencionarlo Y claramente la racionalidad kantiana Esta crítica a la razón pura Esta metafísica de las costumbres Por ejemplo Que está asociada a distintos niveles De racionalidad Muy metafísico Muy de filosofía dura En el fondo En lo práctico En el fondo Se asocia a los estudios que hizo Weber De diferenciación En el fondo Él también llegó a la conclusión De que a mayor diferenciación De la sociedad Y pierde la dimensificación Hay un aumento en la complejidad social Claro Y eso hace que estas distintas esferas En el fondo cultural El erotismo Por un lado El tema de la ciudad Tenga una cierta posibilidad Y se vayan separando Como órgano autónomo Claro Originalmente Por ejemplo Si ustedes miran La filosofía antigua El bien y la verdad Estaban juntos No podía ser algo bueno Y falso No tenía sentido Era una contradicción En la era moderna Tú puedes entender Que lo bueno Y lo verdadero No tienen nada que ver En general lo verdadero Tiene que ser malo De hecho lo verdadero Tiene que ser malo Que la gran fractura Política Que marca por ejemplo Maquiavelo O lo bello Con lo ético O sea Cuando Y lo estético Cuando Stockhausen Dice La mayor obra de arte De la historia Es la destrucción De las torres gemelas ¿Ya? Está Agarrando la moral Arrugándola Y lanzándola Por la ventana Y luego Agarrando una bazooka Desde su ventana Lanzándola hacia el suelo Y destruyendo Lo que quedaba ¿Ya? Versus ¿Ya? Toda una sociedad Que clama muchas veces Por esa armonía Porque Hay una resistencia Es decir Que hayamos perdido tanto La vinculación entre Cabo en estas esferas Pero esa resistencia Es más bien Una pulsión Porque en la práctica Efectivamente La distancia La separación Es bastante Es bastante Es bastante brutal Sí Así que Ahora El punto de fondo Es que El mismo Weber Dice Que Hay que tener ojo Que No es que No es que la razón Hay gente que hace yoga Hay gente que hace yoga ¿Ya? Hay gente que hace yoga Va y aprende una técnica Que es una técnica mística Pero esa técnica mística Está siendo usada Para mantener el cuerpo esbelto Para fortalecer los músculos Para hacer elongaciones Para conquistar parejas Para conquistar parejas Para estas cosas ¿Ya? Y de hecho es interesante Porque se genera una tensión Súper interesante en el yoga No lo había pensado nunca esto Entre... Porque claro Siempre lo... Que tengo una idea muy creativa Es que... Es que... No pasa el yoga Sí Bueno, quizás alguno hace yoga Pero al que lo hace Quizás le pasa que Siempre en el yoga Están como la gente El yogui Que como que Será entre las 5 de la mañana Se ducha con agua fría Medita El hombre es verdad Claro, o sea Como que asume el lado espiritual del yoga Porque el yoga Siempre fue ambas cosas, digamos O sea, el yoga Siempre se interpretó Como meditación en movimiento Siempre fue una práctica espiritual De desarrollo, digamos Eh... Comía es la iluminación No es el término correcto Porque el término de iluminación En el budismo Pero... Claro Entonces... Versus, digamos El gran grueso de la población Que va Porque es bueno para la escuela Porque las grasitas Que la cosa Entonces cuando El profesor de yoga Empieza... Debe atender a ambas necesidades Al final de cuentas Hay una tensión entre aquellos De que van ahí Eh... Va a verse más guapo Ser más sano Que no le duele la espalda Por lo que se necesitan Instrumentales puramente Cuando les dicen Bueno, vamos a meditar Una hora Sin movernos, digamos O... Bueno, sí Si usted quiere avanzar al siguiente nivel De venir a las 5 de la mañana O de hacer 450.000 salud al sol En el cuarto solsticio De no sé qué Bueno, esas cosas no existen en el yoga Pero... De la alimentación Claro, y empieza todo un compromiso de vida Que va tensionando al sujeto Que quería verse bien, ¿no? Y en el yoga empieza a ver como un colador así Un filtro ahí Claro Se va operando Bueno, eso que hay Eso que describe Francisco efectivamente es El hecho de que Algo que es una vía mística Se transformó en una técnica Eso es racionalización La técnica De algo que es irracional De algo que en principio es irracional De algo que en principio es irracional Que es el hecho de conectarse con la divinidad Con el... O en este caso conectarse con la naturaleza Conectarse con... Con el universo En fin O sea, hay una... Hay una búsqueda de... Tecnificar ese proceso Bueno... Si bien es cierto que que la teoría de... De bewərmente permite entonces entender esta... Racionalización incluso de lo irracional Eh... No es menos cierto que... Esto opera con un antecedente El hombre que... Tal y como... El compositor mencionó anteriormente Estos causen destruyó la moral En un sólo... Gigantesco golpe Después de las Torras Gemelas Hay un hombre que hace ya muchos años atrás, más de cien, golpeó con dureza los preceptos fundamentales de la sociedad moderna y cuestionó la idea de racionalidad por estar escondiendo tras de sí procesos que no eran propiamente racionales. Instintos. Instintos. Pulsiones. Deseos. Vamos a hablar de sexo. Y de muerte. ¿Y para el lúter se volvió ya el otro tabú? No, los tabúes son tres. El tabú del poder, el tabú del incesto y el tabú de los muertos. La muerte. Tanatos. Pero las pulsiones son dos. Sí, los tanatos, eros y peros. La blanca y la muerte. Desear morir o desear vivir. Desear amar. Desear amar. Desear vivir es vivir. La buena vida. La buena vida. Y la poca vergüenza. La poca vergüenza. Claro, no es solamente estar vivos. Y estar atos no es morir propiamente tal necesariamente. No, no es la autodestrucción. Puede ser la autodestrucción, el depresivo. Pero la destrucción lenta, no puede ser traumática. Que te siga muriendo en el fondo. Exacto. De a poco. En todo caso hablamos de Freud. Freud. Sigmund. Sigmund Freud. Sigmund Freud. El caballero Freud. ¿Qué se reyes? Freud. Freud que como dice el comercial... Se escribe Freud. Se escribe Freud. Exacto. Sí. Ya saben ya. Gracias al comercial de aquella empresa que nos ponemos, ya saben cómo se escribe Freud. Sí. Bueno, ¿qué vamos a decir de Freud? ¿Qué vamos a decir? Primero hay que decir que Freud no es el inventor de la psicología. Eso es importante aclararlo. Freud es el precursor de una corriente específica de la psicología que ha tenido mucha, mucha, mucha popularidad. Tanto en la misma psicología, o sea, tanto dentro de los mismos psicólogos, pero también más diría yo en el Vox Populi. Y no como la imagen del psicólogo, más que nada popularizada por los taxis argentinos. Claro. Claro, los argentinos, claro, son todos psicoanalistas. El grueso psicoanalisis está en Buenos Aires y en los taxis. Efectivamente. La imagen del psicoanalista, entonces, esta persona que te escucha mientras tú te sientas en un diván, que esos divanes dejaron de existir hace como 70 años creo que ya no se hace, pero sigue siendo más o menos la imagen caricaturesca del diván, que se sienta, tú te sientas no mirando al terapeuta, sino que mirando como al vacío. Mirándote a ti mismo. Y hablas. El psicoanálisis no es la única forma de tratamiento psico-trapeútico psicológico. De hecho, es la menos común. O sea, esto es curioso porque desde el punto de vista de qué es más conocido, es la más conocida. Pero desde el punto de vista de las terapias más comunes que se dan en el sistema salud chileno, es la menos usada porque es muy cara, muy lenta. Y responde, y pude el tratamiento de ciertos sectores. No, y exacto. O sea, requiere además unas características personales de capacidad, de autoconocimiento, de expresión, de metacognición, y una serie de cualidades que el gran cruz de los sujetos no posee. Estaba pensada para los austriacos, digamos, del siglo XIX, que tocaban violín. Para las francesas estéricas también de París. Ah, bueno. Que básicamente todas tocaban violín y pintaban cuadros y escribían novelas en su tiempo libre. Pero bueno, existen otras cosas. Y fumaban opios. Claro. Pero aún así, él toma muchas de las ideas de su tiempo y básicamente, básicamente él se va a poner, ¿no es cierto?, tradicionalmente la psicología como ciencia del comportamiento y se caracterizaba ya sea por o ser excesivamente centrada en los comportamientos, o sea, lo que los sujetos hacen y dicen sobre lo que hacen. O sea, no sé, el sujeto, el conductismo, ¿no? Por ejemplo, Pablo. ¿Cierto? Claro, que es bien posterior Pablo, pero para que se entienda la idea. Hay diferentes acusos, claro. Claro, porque se entiende la idea. La gente hace cosas y nosotros no podemos saber lo que pasa dentro de la mente de la gente porque la mente de la gente es una caja negra. O sea, era excesivamente centrada en las conductas. O viceversa, según Freud, era excesivamente centrada en la poesía. O sea, no era ciencia. Era demasiado centrada, digamos, en un carácter no sistemático de interacción, ¿no es cierto? Entonces Freud se propone al mismo tiempo dos desafíos, que es producir una teoría de la psique, aquella caja negra que nosotros no conocemos, ¿no es cierto? Y que dice teoría sea científica, o sea, sea clínica. Y ahí viene el clásico de la cocaína, ¿no? Que en la época de Freud se consideraba que los tratamientos con cocaína eran cocaína a la droga, cocaína. Para tratar la neurosis. Claro, eran para tratar la neurosis y Freud consumía mucha cocaína y daba mucha cocaína a sus pacientes y volvió mucho a sus pacientes adictos a la cocaína con esto. Y resta decir que en esa época todavía no se sabía que la cocaína era una droga dura, perjudicial. Y aparte me imagino yo, no sé el detalle, pero que era muy distinta a la que usiste hoy en día. Lo que pasa es que la ley de prohibición de drogas es recién de 1920. Si quieren saber más sobre historia y prohibición de las drogas, pueden trabajar con un escritor español que se llama Antonio Escotado, que tiene una enciclopedia sobre las drogas. Desde el café, el té, la amapola, las que son las adormideras, hasta... Si no hay. ¡Guau! Ni siquiera de la onda, digo de las drogas. Bueno, Freud en todo caso, ¿qué podemos decir? Entonces, en este intento de acuñar una teoría de la mente que fuese científica al mismo tiempo que abrieran las profundidades del sujeto, se da cuenta entonces, y de la primera cosa que se va a dar cuenta, es que la gente realmente no importa tanto lo que dice de lo que hace y lo que hace, porque muchas cosas de las que hace no sabe por qué las hace. Hay una parte en que el sujeto no puede dar cuenta de lo que le ocurre, digamos. El acto fallido, por ejemplo. El lapsus linguae. Otro de los muchos ejemplos. El tema del sueño, por ejemplo. El sueño. Entonces, él se empieza a meter, él parte desde la hipnosis. No me puedo en este momento acordar cuál era su maestro. ¿Cómo se llamaba el caballero? Braun o algo así, tiene un nombre así como muy alemán. Bueno. Ay, no, no. Sí, no nos acordamos, pero lo buscaremos para la próxima clase. Pero el maestro de Freud, él había desarrollado la terapia hipnótica. Y había tirado básicamente el rollo de que la forma de acceder a la mente era durmiendo a las personas y que las personas en ese estado de trance hablaran, ¿no es cierto?, de sí mismas. Y hablaran de cosas y rememoraran eventos del pasado. Sobre él, trabajó mucho con este doctor y la primera mitad, digamos, de la obra de Freud es una obra, comillas, hipnóticas. O sea, él se dedicaba a hipnotizar al paciente y, digamos, preguntarle sobre cosas. Pero se empezó a dar cuenta que la hipnosis no era necesaria realmente. Porque los pacientes daban cuenta de estas cosas como ocultas y guardadas en su memoria, si es que se les entrevistaba de forma adecuada. Estimulando relatos. Con el tiempo adecuado y con, digamos, las preguntas adecuadas. El principio de la psicoanálisis es muy simple para sí, porque, bueno, nosotros ninguno acá es psicólogo, por lo tanto, para la psicología, como ciencia social, es bien complicado porque ellos tienen una gran división entre lo que es clínica, que es básicamente tratar pacientes con trastornos, que es algo muy aplicado, muy real, muy lejano al trabajo cotidiano en el sistema social, que no tiene que ver con arreglar literalmente el problema de una persona específica. Entonces ellos tienen ahí todo un juego de herramientas del cual no podemos dar cuenta porque no hemos hecho horas de clínica, digamos. Trabajo de médico. Claro, trabajo de médico real, que sí, oiga, que le duele la mente en el fondo, el dolor psíquico, voy a tratar de quitar su dolor psíquico. Traumas. Claro, de lo que nos vamos a expresar en esta introducción es de su parte teórica, que es con lo que ellos después trabajan en la clínica, pero cuando lo aplican le hacen bastantes arreglos, digamos. En la parte teórica el principio es muy simple, el principio es que la racionalidad no es absoluta. O sea, en la racionalidad nosotros hacemos cosas de las que no sabemos por qué las hacemos, y eso es subjetacional, o sea, ¿por qué usted hizo esto? No sé, pero cómo no va a saber si usted estaba ahí, ¿no? Es que era como si no estuviese ahí, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que da su acto? Claro, entonces algo pasa, algo pasa que hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos, que tenemos manías que no sabemos por qué las tenemos, qué sé yo, ¿no? Entonces en esa lógica se dio cuenta que había un algo, ¿no es cierto? Había una, que la estructura del yo, y ese es como el, yo creo que es como el punto básico del psicoanálisis. De la personalidad. El yo no es yo, solamente. Usted no es usted, como cree que es usted todo el tiempo. Usted es usted más un plus, o sea, un algo. Y ese algo es de lo que trata el psicoanálisis que le va a poner, ¿no es cierto, Freud, inconsciente, y después va a crear esta estructura tripartita, que ha sido muy criticada en todo caso por muchos psicólogos. Hay que decirlo, los psicólogos, como buena teoría, grande, impotente, importante del psicoanálisis, tienen muchos detractores, por diferentes razones, pero más o menos postura que esto en el colegio igual les enseña, creo, todavía no sé si han eliminado las obras de psicología en el colegio, como parte de filosofía. Yo, 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 yo. Filosofía y psicología, está claro. Exacto. El yo, el ello y el superyo, ¿no? El yo es usted más o menos, básicamente el ello es esa cosa, digamos, en el inconsciente, esa cosa de las pulsiones, esa cosa sin control. Ese pequeño animalito que nunca ha sido domesticado, que ya se dentro de usted. Claro, es como el salvaje. El punto de Cortázar, ¿no? Sí. El salvaje interior, el animal que llevábamos dentro. Y el superyo, el superyo que es, podríamos decirlo en términos simples, la sociedad. Metida en la mente. Que es el momento en que uno dice, esto está mal, esto, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Si otro me estuviera mirando, ¿qué haría? Claro. Y esa estructura tripartita que en la época de Freud, época victoriana, ¿no? Claro. Sí, la moral victoriana estaba muy presentada. Fue potente, digamos, abrir este espacio de decir, bueno, todos los seres humanos tienen grandes cosas, porque Freud hablaba de la sublimación, ¿no? Podemos generar grandes obras de arte, grandes manifestaciones de altruismo, pero al mismo tiempo, los seres humanos también tienen un lugar miserable, rencoroso, autodestructivo, ¿no es cierto? Todo incontrolado, etcétera, que abrió este espacio, ¿no es cierto?, donde la racionalidad no era solo luz, sino que también era sombra. Y eso implica que detrás de la racionalidad, entonces, hay una cara que es irracional. O sea, que el fundamento de la racionalidad no es solo la razón, sino que también dentro de todos los procesos en los cuales opera la racionalidad, operan muchas veces causas inconscientes. La revancha, el odio, la venganza, la rabia, la tristeza, que se manifiestan en conducta, que se manifiestan en toda clase de actos que revelan y que emerge levemente ese elemento irracional que para mí es normalmente escondido. Hay un tema muy interesante en Freud, que si nos remitimos como a sus textos, hay uno en particular que es el porvenir de la ilusión, que es donde aborda el tema de la cultura. Yo creo que el tema de la cultura es muy importante sacar la colación en toda esta discusión sobre racionalidad y irracionalidad, porque a partir de este texto logra apuñar un concepto que es muy interesante, que es ese concepto, entendiendo la cultura en sí como una homogenización de ciertas prácticas de represión. Hay grupos que de alguna manera están homogenizados, están dominados, están controlados, y esta homogenización sobre su control, que regula su deseo, va a generar un cierto filtro de alguna manera, y esos filtros explicarían ciertas conductas como el canibalismo, como el homicidio, como el asesinato. Y por otro lado, esta cultura en el momento que se transforma en civilización es porque habría una cierta élite que va estableciendo ciertas pautas de control, pautas de domesticación, para poder trabajar y abordar y reprimir los instintos y las conductas naturales de alguna manera que estaría contenida. Y eso, en el fondo, es lo que tú hablaste como super-yo. Eso es la cultura. En el fondo, claro, como cultura. Claro, eso es... la represión, de hecho, es la cultura. Claro, para Freud, de hecho, la cultura es solo dolor. Es solo dolor. Se llama, y tiene el famoso texto, el malestar de la cultura. Claro. Por eso, ¿cómo te puede...? O sea, la religión, que una vez que una vez que es una cultura, la religión, te pide cosas, dice él, que son completamente dolorosas. O sea, amar a Dios por sobre todas las cosas. Tú, obviamente, no puedes amar a Dios por sobre todas las cosas porque primero no lo ves, y aquí ves lleno de cosas que podrías amar formidablemente. Honrar a tu padre. Honrar a tu madre y la figura que tiene el padre, por ejemplo, que ahí claramente este tema edípico, por ejemplo, tiene una traducción que está relacionada con la parte cultural, la parte super-yo, la parte de la civilización. Bueno, yo creo que resta hablar del mito de la horda de la primigenia, que es como, yo creo, la teoría cultural. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que deberíamos dejarlo más para las teorías. Claro, es más teórico. Está relacionado con el tema de Electra, de Vipo, por ejemplo. Si quieren avanzar en la comprensión del psicoanálisis, claramente pueden subir... ¿Cuál es el totem y tabú de trabajar? Claro, el totem y tabú, por ejemplo, el porvenir de la ilusión, que es muy interesante, y el malestar de la cultura, que originalmente es el malestar de la civilización, pero que fue traducido por el malestar de la cultura. Claro, efectivamente. Ahora, yo creo que aquí aparece Habermas, yo creo, al baile. Ya vemos a Habermas, aunque en un baile no lo veo. Lo podemos invocar. Aló. Yo me lo imagino siempre sentado con su labio leculeano. Jürgen. Jürgen. ¡Ya, Jürgen! Está para acá. Sí. Jhonny, de Jhonny. Juanito. Habermas, que sigue vivo, es la única persona de la cual hemos hablado hoy día, que sigue viva. Habermas es filósofo. Porque nosotros estamos muertos. Exactamente. Estamos muertos. Porque abandona toda la esperanza. Ya estamos en el infierno. Estamos en el infierno, cara. Estamos en el infierno. Es una cita de antes de Alighieri, por favor. Sí. El infierno de Dante. El infierno de Dante. Exactamente. Que todavía no puedo encontrar en versión completa, maldita sea. La Divina Comedia. Sí. Siempre hay versiones resumidas, de la versión resumida. Ah, yo lo digo completa. Sí. Que ustedes son honderos. Qué pena. Qué pena que yo solo voy a dedicar. Yo la tengo en italiano, así que está la prensa. Dios mío. Estuve con Dante en Italia. Estuve en la casa de Dante en Florencia. Afuera en la casa de Dante. Te puedo mostrar una foto. ¿Ven? No hay nada que hacer. No importa. No voy a venir con un mago en estos días para recuperar mi onda. En fin. Efectivamente. Hay que llamar a Javier Masequí para decir como, en el fondo, a modo de síntesis del proceso, digamos. Es que si miramos el desarrollo de estos autores, como partimos la clase en el fondo, en el fondo la problemática de la racionalidad es siempre estarnos mirándonos a nosotros mismos. Es la idea de mirándonos, pero no como individuos necesariamente, aunque el psicoanálisis, incluso el psicoanálisis, que podemos argumentar que es como el más individualista, en el sentido de que se aboca a algo muy íntimo que es la psique, digamos, personal, el alma. Pero aún así propone una estructura que es general. O sea, el psicoanálisis propone que todos los sujetos tienen la estructura tripartita del yo, del ello y del superyo, independiente de cómo se relacionan estas tres estructuras carías de persona a persona. Estructuras de la personalidad. Claro, o sea, la estructura de la personalidad con mayúsculas, la subjetividad de todos los sujetos, que es una de las críticas que se relacionan en el psicoanálisis. Y además de cómo eso se relaciona con, y cómo desde ahí nace la cultura. Bueno, vamos a hablar, digamos, de la teoría del origen de la cultura en Freud, pero, después, pero decir que en el fondo tiene que ver un poco con este mirarnos a nosotros mismos, pero no solo como sujetos individuales, digamos, sino como sujetos históricos colectivos. Y al final la sociología, la antropología, la ciencia política en última instancia, digamos, siempre es una herramienta de mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos por las cosas que dábamos por sentado. Y ese es el final del ejercicio y la idea de hablar de problemáticas de la racionalidad siempre es hablar de por qué nos ponemos de acuerdo para hacer algo. Esas preguntas que se han empezado a hacer los sociólogos, que cómo es que nosotros, si somos tan diferentes y tenemos intereses dispuestamente tan contrarios y tenemos personalidades tan individuales, nos podemos poner de acuerdo en números impresionantes para hacer cosas, digamos. Cómo es que no nos matamos entre nosotros todo el tiempo, digamos, y la sociedad no es un caos constante. Cómo se establece el orden. Cómo el orden adentro en realidad tiene conflictos, ¿no es cierto? Cómo es que nosotros, no sé, decidimos, por ejemplo, organizar determinados actos sociales. ¿Por qué plegamos a determinadas instituciones? ¿Por qué avalamos y legitimamos determinados órdenes? Todas esas preguntas que finalizan en última instancia preguntas de mirarnos a nosotros mismos son las que van a caracterizar el problema de la racionalidad y le van a dar, yo creo, que la sustancia a todas las ciencias sociales, sean cuáles sean aquellas ciencias sociales. Desde el psicoanálisis que se pregunta, o la psicología en el fondo, que se pregunta por qué, de dónde viene su dolor psíquico, que es algo íntimo, ¿no? ¿Qué se quebró en su psíquico? ¿Qué son las fobias? ¿Por qué tiene fobia? ¿Por qué tiene aracnofobia? Claro, ¿por qué se le tiene tanto miedo a tal cosa? ¿Por qué le da tanto pánico a tal cosa, digamos? Hasta la sociología, ¿no es cierto?, la antropología, que se preguntan por la cultura, la sociedad, los grupos sociales y por qué los grupos sociales hacen determinadas cosas de determinada manera. En mi sentido, yo creo que debe ser de pleno en la racionalidad. Bueno, la pregunta, claro, es la pregunta del oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos, uno llegaba al oráculo de Delfos y había una roca afuera que decía, conocete a ti mismo. ¿Y lo diría? ¿No lo dijo Milar Sordo? No. ¿Conocete a ti mismo? Yo pensaba que lo dice Milar Sordo. ¿Tú sabes por qué? Conocete a ti mismo y sé presente en presencia. Michel Foucault dice que decía, conocete a ti mismo, no porque hubiese un imperativo ético, sino que era pragmático. O sea, como había mucha gente que llevaba al oráculo y había una cola larga. Y había que llevar a regalos y los regalos eran a veces columnas de mármol. Claro. Que eran regalos, imagínense, los regalos que llevan al oráculo. Al oráculo. Vamos al oráculo. Ay, que llaman la columna. Ya, ¿a quién le toca a mí, Juanito? Claro, Juanito, ya. Juanito, la otra de atrás. Claro, esos bustos, por ejemplo, enormes, que eran de mármol, de Carrara mucho, por ejemplo. Bueno, y resulta que entonces la gente llegaba y cuando se enfrentaba al oráculo, el oráculo le decía, bueno, dígame cuál es su pregunta. Sin verlo, era una voz. Sin verlo, era una voz. Y la persona quedaba así, ay, en realidad tenía como tres preguntas, pero no sé cuál, entonces, y se empezaban a demorar. Y todos en la cola empezaban, oye, ya, apúrate, todos queremos hablar con el oráculo. Y recordamos que el oráculo decía frases además crípticas. Claramente. Siempre. El oráculo era distintamente hombre o mujer, ¿no? Era una voz. Era una voz. Era, por ejemplo, andrógina. Irás, volverás, nunca perecerás. Claro. Gracias. Claro. Qué buen tiempo, maldita sea. Tiene dos segundos. Bueno, igual es como Pilar Sordo, ¿no? Sí. La solución al problema es la presencia presente. Y pensando que en Delpho, en el fondo, había todo, porque es donde nació el teatro, de alguna manera, y claramente son unas excavaciones en Delphi. Por supuesto que el profesor ha estado hecho. Hay yacimientos de etanol, y eso es lo que explicaría en el fondo que la gente se imaginara. Ah, había droga. Ah, había droga. Que se imaginara cosas que les decía el oráculo, de alguna manera, que en el fondo estarían. O sea, eran tan vivos. Pero, ¿cómo no destruyes esto? Dios santo. O sea, es que... Bueno, ¿verdad? Ahí yo tenía que decirlo. Lo que quería decir es que Michel Foucault descubrió que en el fondo, el conocerte a ti mismo es en realidad el hecho de que la gente llegara con la pregunta lista. Claro. Tienes que saber muy bien cuál es tu problema para que llegues y lo digas y no hagas cola. ¿Verdad? Porque esta cuestión si no es un cabo. ¿Cómo será esa frase en el fondo? Y la gente se revela porque odia las colas. Bueno, lo primero que uno decía era Calimera. Buenos días, en el fondo. Calimera. Alora, ¿podías empezar tu...? Después preguntaba cualquier cosa y te respondía una frase que... En fin. Arete. Arete, claro. Díganme. Arete. Cogito ergozón. Lo puso en latín. Sí, sí. No sabe griego. No, no sé nada de griego. No sé nada de griego. ¿Puedes decirlo en japonés? ¿Hay algo de los japoneses? Sí, hay algo de los japoneses. Sí, en todas las adivinadoras. Por el cura nai, señor. Todavía existe, de hecho, que uno puede pagar en los templos para que adivinen tu suerte en cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hay varias prácticas, varios tipos de adivinadoras. Mira, ¿verdad? En P, en cosas así. Sí. Bueno, la altura del tempo, claro. Bueno, efectivamente, Habermas nos va a permitir, entonces, conectar con la ciencia social no contemporánea y decir que, de alguna manera, Habermas sintetiza a gran parte de estos autores para tratar de decir que la sociedad contemporánea transitó hacia la modernidad, entró en crisis por el proceso de racionalización, que ya lo dijo Weber, en todo caso, pero no solo entró en crisis, sino que además, él dice, hay que rescatar la racionalidad. Hay que rescatarla porque, en gran medida, la racionalidad ha quedado presa de una de sus variantes, de una de sus fórmulas específicas, que es la racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental se está comiendo a la razón, a la gran razón. La racionalidad instrumental es eso que la gente anda buscando obtener beneficios a partir de cosas racionales. Por ejemplo, la ingeniería comercial, cómo vender más, pongamos un letrerito, la doctora mueva la manito, se saluda, decir, lo del gato, por ejemplo. El gato, que si la reja tiene hacia afuera, entonces la gente entra menos a robar que si la tiene hacia adentro, entonces, maximización de beneficios. Saquémosle dos aceitunas a cada ensalada, un millón de dólares, achiquemos el tamaño del asunto. Pero pongamos en un color más vivo. Exacto. Aumentemos el tamaño del envase, pero adentro le hacemos un cóncavón, una concavidad, que permite que haya menos yogur. Entonces, todo eso, la gente jura que se lleva un paquete gigante, uno de todos debajo. La pillería en el fondo, la pillería ahí. La pillería. Maximización, que conocía como ser miserable. Bueno, Victor Hugo, sí. Le tengo unos personales. Y con la miseria humana, como corresponde, nos despedimos siempre. Con la miseria humana nos vamos, los invitamos a conocer la miseria humana, que eso se trata de estas disciplinas. Y nos vamos a encontrar en la próxima clase nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Alfredo Sol. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a ustedes dos. Y nos vemos. Nos vemos prontamente. En la siguiente clase. O en Delfo. O en Delfo. Calimara. Calimera. Calimera. Buenos días. Buenos días. Calimera. Y Calimera, buenas tardes. Aquel que diga Calimera a la próxima clase obtendrá un premio. Antes de que digamos nada, por supuesto. Ustedes llegan y dicen Calimera y obtenen un premio. Porque significa que han llegado al final del video. Claro. Muy bien. Bien, pues. Nos vamos. Nos vamos. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta luego. La próxima. La próxima. Y... Gracias.